Seguimos en Conexión Rioja, ya está conmigo nuestro compañero José Calvo de M.T. Su Fuera. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Bien, deseando saber qué va a hacer este fin de semana, pero antes, si te parece, vamos a repasar las imágenes de esta semana en la que vamos a ver diferentes tipos de nubes. Sí, la verdad es que ha sido una semana muy rica en nubes, con frentes que nos han rozado, otros nos han pasado y nos han dejado por cielos muy variados. Ya lo vamos a ver. Hacer referencia al lunes, que fue un día especialmente cálido y nos quedamos a una décima del récord absoluto de temperatura máxima de un mes de febrero. Lo iremos viendo porque ya sacaremos datos. Pero lo que te decía, la semana ha sido muy variada en cielos, con unos amaneceres y unos atardeceres preciosos de múltiples colores que ya vamos a ver. Ha predominado esta nubosidad de tipo alta, como la que veíamos en la webcam de Logroño, con esos círculos, esas estelas, son nubes altas formadas por cristalitos de hielo, que son los que se encargan de reflejar esa luz solar a la tercera y al amanecer, pues dejando las imágenes que te digo, que vamos a ir viendo ahora y que han predominado prácticamente toda la semana. Esta imagen es de Aitor, aunque pone del rasillo, en realidad es desde Rías, un amanecer con esas nubes, fíjate cómo son muy veladas, poco definidas, son los típicos cirros. Este otro amanecer es desde Logroño, imagen de Adrián, vemos al fondo la Sierra de Codés, que en estas fechas debería tener algo de nieve, pero es curioso que tuvo más en noviembre que ahora. Esta otra imagen de Isa desde Zcaray, toda preocupada porque trabaja a pobre en la estación de Zcaray. La pobre va a tener poco trabajo, sí. No hace más que preguntarme que dónde está la nieve, y la verdad es que no le puedo dar buenas noticias, ¿no? Esta otra imagen es de Los Sotos de Alfaro, un clásico, Javier, la verdad es que siempre hace unas tomas increíbles, también del atardecer. Fíjate en esta imagen de Arancha desde Cornago, porque aquí podemos ver un fotometeoro menos habitual de ver, que es lo que se llama un pilar solar, que es que al amanecer y al atardecer sale de prácticamente donde está el sol una columna de luz, que aunque tú no lo verás desde aquí porque es difícil de ver, también hay un halo, pero aquí está la explicación de por qué se ve ese pilar solar como consecuencia de lo que decíamos antes, de la refracción y reflexión de la luz del sol al amanecer y al atardecer, sobre esos cristalitos de hielo que forman estas nubes altas. También te he traído ahora una imagen de José Javier desde Cervera, que también lo pudo ver, fíjate ahí esa columna blanca que sale a mitad justo del sol, ese es el pilar solar, y aparte también podemos ver esas estelas, esas estelas que se modifican, porque en realidad se van formando nubes, cirrus homogénitus. Este tipo de nubosidad alta ha sido muy frecuente, como esta imagen de Ana desde Laguna, esos cirrus fibratus, porque son como fibras, como penachos, muy suaves, también nubes altas, por encima de los 9.000, 10.000 metros, nubes de hielo. Esta otra imagen de maleles, también del tipo de cirrus, fibratus, espisatus, que también se llaman. Esta imagen la capté yo desde Logroño, son altocúmulos, ya son unas nubes medias, pero lo que quiero que te fijes es cómo se denomina virga, esa precipitación que cae desde la nube, pero que no llega a tocar el suelo. En esa imagen estaba lloviendo, pero se evapora, la precipitación, antes de llegar al suelo. Es lo que se denomina la virga. Y esta otra imagen que también pude sacar ese mismo día, de este cirrus espisatus, con la redonda, las iglesias, al atardecer, la verdad es que fue un atardecer precioso, llamó mucho la atención esta nube, porque he recibido varias imágenes, como esta también del atardecer de Hidoya. Bueno, pues sorprenden estas imágenes, pero hemos tenido más frentes que nos han pasado durante esta semana, ¿no? Sí, a mitad de semana nos... Se ha hablado como un meteorólogo ya, nos hemos avisado frentes. A mitad de semana cambió un poco el viento, refrescó, llegó viento del noroeste, nos trajo un frente, un frente débil, que dejó, mira aquí se ve muy bien en la imagen del satélite, cómo atravesaba la península, cómo dejó más nubosidad en nuestra región, incluso alguna precipitación, mucho menos de lo que esperábamos, incluso pensábamos en el principio que podíamos ver algún copo, pero fue testimonial. Pero lo que sí hizo es cambiar un poco la nubosidad, el tipo de nubosidad en el cielo, con esta nubosidad de tipo baja, imagen de Isabel, esos estratocúmulos, nubes de retención, que quedan pegadas en las montañas y que dejan esas lloviendas. En el valle suelen dejar más claros y cuando pasa al frente ya se queda nubosidad más intercalada, como esas, si ves ahí en la mitad, estos altocúmulos estratiformes, que son como olas en el cielo, este tipo de nubosidad es algo diferente, ya es una nubosidad de tipo medio que también podía ver Javier desde los otros, al igual que también se puede haber unos altocúmulos lenticulares como platillos volantes. Bueno, pues como siempre damos las gracias a todos los colaboradores de Meteo Sojuela. Y antes de acabar, que también ha habido días despejados, como esta imagen de domingo, con las cigüeñas, fíjate, ahí en el sembrado, aprovechan para comer, y otra también te he traído de cielos despejados, porque a veces también es difícil hasta verlos desde laguna. Así que ya has visto que ha sido una semana muy variada. Ha habido de todo, ha habido de todo, le damos las gracias a todos los que fotografían los cielos de La Rioja para que los vemos aquí cada jueves. ¿Qué va a hacer este fin de semana? ¿Seguiremos con ambiente primaveral? Pues va a ser ambiente primaveral, pero ya no de anticiclón y calor. El anticiclón se retira, empiezan a llegar borrascas y frentes asociados a estas borrascas, en especial hay una bastante profunda en la zona de las Islas Británicas. Ya tiene nombre, el nombre Jorge, porque va a tener influencia en la población. Vamos a tener mañana, el sábado, aviso amarillo por fuertes vientos en la Ibérica. Además, van a llegar frentes que a nuestra región van a llegar un poco debilitados, durante el sábado y durante el domingo. Van a dejar sobre todo nubosidad. La precipitación será escasa, porque vienen acompañados de vientos del oeste-suroeste que no son muy favorables para que precipite mucho en nuestra región. Pero bueno, algún cambio hay. Quedará esta precipitación relegada a zonas de montaña, incluso se pueden producir algunos copos de nieve, con cotas de nieve que ascienden y descienden, porque las temperaturas también van a variar y ya ves que el ambiente no es especialmente frío, porque las máximas en el valle son entre 16 y 18 grados. Sí que va a haber un ambiente ventoso, sobre todo en zonas de la Ibérica. Ya te digo que hay un aviso amarillo establecido. Así que va a ser un ambiente primaveral, pero ya no del que hemos tenido de tanto sol y calor, sino más revuelto. Más nubes, más algo de precipitación, poca cosa, pero y temperaturas suaves. Bueno, pues si hay viento, precaución al volante, sobre todo en las carreteras de montaña. Gracias, José. Hasta la semana que viene, que me parece que a lo mejor vemos algo de nieve. Sí, ojalá, ojalá tengamos alguna foto aquí de algo cubierto de nieve en la Rioja. Bueno, ya saben ustedes que pueden estar pendientes, si serán los primeros en verla si sucede, en el blog de nuestro compañero, en Meteos Ojuela. Pueden encontrar ahí todo lo que sucede en nuestra comunidad en referencia a la climatología. Nosotros nos despedimos. Pasen buena tarde. Ya saben que la información continúa en la cadena copia. A las 8 y media más noticias con María Mave. Y yo les veré a las 9 de la noche en la Rioja y Cía. Así que no se lo pierdan porque tenemos muchas sorpresas. Hasta luego. Adiós. Adiós.